Kenia Oz y Jera MX se dejan ver juntos en la playa. Anoche en las redes sociales de ella, los cantantes aparecieron juntos en una fotografía bastante oscura y que apenas se deja ver que se trata de ellos dos. Antes Kenia publicó un video frente al mar durante la noche, lo que supone que el rapero se encuentra en una playa junto a Kenia. En diciembre del 2021, Jera compartió mediante un live por Instagram el siguiente tema que lanzaría donde de acuerdo a lo dicho por el propio artista, obviamente es para ella. La canción lleva por nombre complicado. Después de que su composición diera de qué hablar, Jera detalló que él solo escribe lo que siente y vivió en algún momento. Hasta ahora ninguno ha confirmado si hay una relación más allá de la amistad. Gente, esto ha sido todo hasta el día de hoy. Espero les haya gustado bastante este video. Yo soy Salvador García y nos vemos hasta la próxima.